Bueno, Fede es un chico que es un privilegiado físicamente, creo que tiene un motor superior al resto, al alcance de muy pocos y que seguramente donde brilla más es en el contexto Champions, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos se juegan abiertos, todos los rivales proponen, prácticamente todos los rivales proponen y más en estas rondas ya finales, si hay mucho desgaste, hay mucha idea y vuelta, se juegan espacios gigantes y Fede Valverde a partir del minuto 60 empieza a emerger siempre en todos los partidos con mucha envergadura, ¿no? Y bueno, yo creo que es un jugador en estos contextos indispensable, en otros contextos, en liga, rivales más cerrados, en bloque bajo, bueno, pues también te puede ofrecer disparo, por supuesto, pero quizá brilla menos, ¿no? Pero por eso en estos partidos de Champions es donde Fede Valverde te deja boquiabierto. Pero bueno, yo creo que es un chico muy completo, este año en los partidos que ha jugado con un doble pivote con Toni Kroos, creo que ambos se han compenetrado a la perfección y que han tenido un excelente rendimiento ambos, yo creo que Toni ha jugado casi su mejor fútbol en aquellos partidos y Fede ha estado muy bien entendiendo además el reparto de las alturas entre uno y otro perfectamente. Creo que Fede es muy inteligente a la hora de detectar qué necesita el equipo de él en todo momento, pero yo siempre espero más, fíjate Rubén, yo siempre espero más de Fede, porque soy exigente con él porque sé que puede ser los dos tipos de jugador que es en uno, quiero decir, que puede hacer todo el trabajo que hace a veces Gris, que no se ve, que no se ve y que hace un gran trabajo siempre para el equipo, para los compañeros. Ahora cuando juega más en la banda derecha de estirar al equipo por ahí, porque al equipo le falta profundidad por ese lado, porque el Madrid es un equipo de izquierdas claramente, carga el juego por ahí y Fede muchas veces es el encargado de ofrecer casi un solitario, a veces con Dani también, el hecho de la profundidad por aquel lado, pero yo creo que puede ser ese jugador del trabajo infinito, digamos, y también el jugador que vimos por momentos en la temporada pasada de llegar al gol. Yo creo que ese es el jugador que ojalá con regularidad podamos ver, porque lo tiene, simplemente porque creo que tiene unas condiciones extraordinarias. Le corre el balón que no veas a la hora del pase y del disparo, tiene una zancada en la conducción increíble, tiene un motor, como he dicho, para mí privilegiado y creo que es un jugador tan completo que puede hacer las dos cosas que estoy diciendo.